¿Qué tal inversionistas? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de YouTube y el día de hoy traemos un video muy pedido al canal. Vamos a sacar las 5 mejores tarjetas de crédito para principiantes. Si estás buscando sacar tu tarjeta de crédito, crear tu historial crediticio y hacer todo este tipo de funciones financieras que todavía no sabes cómo empezar, el día de hoy te traigo 5 tarjetas de crédito que tú puedes sacar de una manera fácil, rápida y sencilla si tú eres principiante para que empieces a adentrarte en el mundo financiero. Así que comenzamos. Estas 5 tarjetas de crédito son 100% para principiantes, es decir, para personas que no tengan historial crediticio, que tal vez tengan problemas comprobando ingresos o que simplemente van empezando en el mundo financiero, especialmente para estudiantes o tal vez personas que ya llevan más tiempo trabajando pero nunca se han adentrado al mundo de las tarjetas de crédito. Entonces, los requisitos son muy bajos, tienen beneficios interesantes, pero vamos a analizarlas una por una con sus pros y sus contras para que tú elijas cuál es la mejor para ti. Empezamos con el quinto lugar, la tarjeta de crédito Story Construye. Es una tarjeta de crédito bastante sencilla que tiene algunos beneficios, pero el principal enfoque es para que las personas entren al mundo financiero y puedan empezar a construir su historial o bien reparar el que ya tienen para poder eventualmente pedir una mejor tarjeta con mejores beneficios. Así que vamos a empezar a analizar sus pros y después nos vamos con sus contras. En el lado positivo de la tarjeta Story es que principalmente no tiene una anualidad, es decir, que es completamente gratuita sacarla, no tiene una anualidad de por vida y al mismo tiempo no tiene un monto mínimo mensual. Algunas tarjetas de crédito nos piden por lo menos gastar una cierta cantidad al mes y esta no tiene ningún monto mínimo, por lo que es bastante flexible para que nosotros la utilicemos como nosotros queramos. Otro beneficio es que tienes la posibilidad de obtenerla aún si no tienes historial crediticio o incluso si tienes problemas en buro de crédito. Es una tarjeta que va enfocada a este segmento de mercado y es para principiantes o para personas que quieran arreglar su historial crediticio. Otro beneficio que tiene esta tarjeta, a diferencia de otras que van enfocadas al mismo segmento de mercado, es decir, a principiantes o personas que ya habían empezado con su historial crediticio pero que terminaron en buro de crédito por un mal manejo de la tarjeta, es que esta tarjeta a final de cuentas no nos pide un monto mínimo de garantía. La mayoría de las tarjetas de crédito que van enfocadas a este segmento de mercado resultan ser tarjetas de crédito garantizadas, es decir, que son tarjetas que nos dicen que les demos un poquito de nuestros ahorros para garantizar los préstamos que nos den con su tarjeta de crédito. Sin embargo, la tarjeta Story no nos pide un monto mínimo de garantía por lo cual es más libre y nos ofrece una mayor confianza hacia nosotros. Sin embargo, aunque no nos pide un monto mínimo de depósito en garantía, sí tiene una comisión tal vez por la contratación que puede abarcarse desde los 100 hasta los 500 pesos, que es un costo a considerar. Por otra parte, es una tarjeta que está basada en la red de Mastercard, por lo cual tiene una aceptación bastante global y es muy sencillo de utilizar en muchas partes. Y claro, es una empresa vintage, por lo cual puedes administrar todos los pagos y todo lo que necesites hacer con tu tarjeta desde la aplicación del celular. Además que tiene la tecnología contactless para no tener que meterla en la terminal. Ahora bien, vamos con la primera desventaja. Número uno, no cuenta con una tarjeta de crédito virtual, por lo cual vas a tener que utilizar siempre el plástico para hacer tus compras. En la desventaja número dos es que la tarjeta no nos ofrece los meses sin intereses, es decir, que no nos permite diferir nuestros pagos sin costo de interés, por lo cual es muy importante que cuando hagas compras con ella las pagues total de contado para no acumular ninguna especie de interés. Número tres, es que no ofrece ningún programa de recompensas. Como es una tarjeta diseñada para las personas que van ingresando al mundo financiero, todos los beneficios que tienen muchas tarjetas de crédito pues quedan fuera de este tipo de tarjetas ya que es una tarjeta para comenzar. Te va a permitir crear historial crediticio y a lo mejor en un futuro acceder a mejores tarjetas y ahora sí a más beneficios, pero en esta no cuentas con ningún programa de beneficios. Y su tasa de interés es bastante elevada, es de un 99.99%, por lo que hay que tener mucho cuidado y hay que ser totaleros siempre con nuestros pagos. Recordemos que si utilizamos de manera correcta nuestra tarjeta de crédito y pagamos de contado todas las compras que hacemos, nunca vamos a tener que pagar ni un peso de interés, pero sí es importante saber el dato que es de 99.9% el costo de interés, por lo que hay que tener bastante cuidado y simplemente tenerlo en mente. Pasamos de nivel al ranking número cuatro, vamos con la tarjeta VEXI de American Express. Al igual que la tarjeta anterior, es una tarjeta enfocada a reparar tu historial crediticio o bien para iniciarte en el mundo financiero. Es una tarjeta bastante sencilla, es de American Express y tiene bastantes beneficios que vamos a ver a continuación. En el lado de las ventajas tenemos que es una tarjeta sin anualidad de por vida, entonces en ningún momento vas a tener que pagar una cierta cantidad al año solamente por tenerla, lo cual es un punto muy positivo. Como beneficio número dos que yo lo considero bastante importante es que la tarjeta de crédito de American Express VEXI no pide ningún tipo de comprobante de ingresos ni historial crediticio, por lo que puede ser una tarjeta perfecta para estudiantes o para personas que se están iniciando al mundo de crédito. Obviamente también es aceptada de manera internacional ya que está basada en la red de American Express y tiene el beneficio de los meses sin intereses en ciertos establecimientos participantes en la red de American Express, por lo que aquí sí puedes diferir tus pagos sin acumular ningún tipo de interés. Empezamos con las recompensas porque la tarjeta de American Express VEXI también tiene VEXI Cash, que es un programa de recompensas que te da hasta 2% de cashback en todas las compras que hagas tú o tus referidos, por lo cual ya empiezan los beneficios y ahora sí puedes empezar a aprovechar los puntos y todo esto que habíamos comentado en anteriores videos. Es un buen programa para comenzar. La apertura es 100% online y no hay necesidad de ir a ningún tipo de cajeros ni sucursales, además de que puedes subir tus líneas de crédito conforme tus comportamientos de pago. Es decir que si eres responsable y pagas a tiempo te podrán prestar cada vez más dinero hasta llegar a un punto bastante óptimo. En cuanto a las desventajas, tiene una tasa alta de interés pero la puedes ir bajando conforme avances en los niveles. La tarjeta de American Express VEXI tiene distintos niveles que conforme vayas demostrando tu responsabilidad y tu puntualidad en los pagos se te va reduciendo tu tasa de interés. Recordemos que la idea es que nunca pagamos tu tasa de interés pero de igual manera es importante saber en qué tasa o en qué nivel estamos para estar precavidos y prevenidos por cualquier circunstancia. Otra cosa que podría ser considerada como una desventaja son las comisiones pero bueno, eventualmente es un costo que tenemos que tener. A final de cuentas la tarjeta American Express VEXI tiene un costo de apertura de 490 pesos en la modalidad básica y de 350 pesos en la modalidad avanzada. Ambos montos ya incluyen IVA y es simplemente para tenernos al mente que nosotros vamos a tener que pagarlos si queremos sacar esta tarjeta. Subiendo de ranking al número 3 vamos a ir con la tarjeta de Rappi la Rappi Card por Visa. No necesitas que haya cobertura de Rappi en tu ciudad para tramitarla pero sí es importante que bajes de aplicación y la pidas directamente de ahí. Primero que nada vamos avanzando con los beneficios de la tarjeta. Número 1 la tarjeta no tiene ningún tipo de anualidad. El beneficio número 2 son los meses sin intereses. La tarjeta de Rappi Card te permite tener hasta 18 meses sin intereses en distintos establecimientos incluyendo Amazon y Mercado Libre por lo cual si compras mucho en estas tiendas pues es bastante padre porque puedes diferir a bastantes plazos tus pagos sin acumular ninguna especie de interés. Aquí ya empiezas a notar las diferencias que tiene una tarjeta de crédito frente a una tarjeta de débito. Tal vez en las otras dos tarjetas no había tantos beneficios sin embargo en la de Rappi empiezan a incluir bastantes beneficios y pues ya empezamos a ver bastantes utilidades que le podemos dar a nuestra tarjeta de crédito en lugar de usarla de débito. Otro de los beneficios que tiene la tarjeta de Rappi es 5% de cashback en viajes y hoteles 3% de cashback dentro de la aplicación de Rappi y 1% de cashback en compras con la tarjeta digital o física por lo cual empiezas a recibir dinero solamente por gastarlo. Sin embargo recuerda que estas compras no deberían incentivarte a gastar más de lo que tenías planeado sino simplemente utilizarla para las cosas que ya tenías en mente gastar porque te estarían pagando por hacerlas. Al mismo tiempo la tarjeta de Rappi te ofrece un bono de bienvenida de 400 pesos una vez hayas alcanzado las compras de hasta 5 mil pesos durante los primeros 30 días por lo que tal vez puede ser un incentivo si ya tenías en mente hacer compras por estas cantidades. Por otra parte también tienes un bono de 300 pesos mexicanos solamente por recomendar la tarjeta a un amigo o un conocido y esta persona recomendada tendrá un beneficio de 200 pesos mexicanos al acumular mil pesos de gasto por lo cual es un beneficio solamente por recomendar el producto o servicio si es que te funciona. No requiere comprobante de ingresos que eso también es una ventaja bastante interesante. La tarjeta es aceptada a nivel mundial ya que tiene el respaldo de visa tiene la tecnología contactless y además que tienes la tarjeta física sin números y la tarjeta digital para hacer compras en línea por lo cual es bastante versátil y tiene diferentes presentaciones para que hagas las compras que más requieres. Ahora por la parte de las desventajas es que el cashback y los beneficios que te ofrece la tarjeta de crédito están topados solamente hasta 5 mil pesos mexicanos es decir que si tú te pasas de esta cantidad en cuanto a beneficios y en dinero que te tocaba pues ya no te lo van a pagar porque es el límite que ofrece la tarjeta. Además de esto tiene una tasa de interés bastante elevada del 65% que te vuelvo a recordar que eventualmente no lo tendremos que pagar pero sí es importante saber cuáles son los intereses que nos cobraría en la tarjeta en dado caso de no pagar a tiempo. Otra desventaja podría ser que si tienes un pago tardío además de los intereses que te cobrarían por fallar en el pago te van a cobrar un costo de 450 pesos masiva que obviamente lo ideal es que nunca nosotros paguemos este costo porque siempre vamos a pagar a tiempo pero recuerda que aquí te vamos a decir todas las aristas y todos los puntos para que tú tomes la decisión. Entonces sería esta otra posible desventaja en dado caso que sea así responsable y no pague esa tiempo. Al mismo tiempo el costo de la reposición de la tarjeta es de 250 pesos masiva en dado caso de perderla. Avanzamos al puesto número 2 con la tarjeta Nano de NanoPay para los que quieran empezar a construir historial crediticio. Este es igual que las primeras dos que vimos a final de cuentas se centra en personas que van a sacar su primera tarjeta de crédito o bien quieren reparar su historial crediticio o su buro porque han cometido algunas infracciones. Por lo tanto esa tarjeta tiene requisitos bastante mínimos y beneficios bastante interesantes. Vamos a empezar con los beneficios. Primero que nada no requiere ningún tipo de historial crediticio para solicitarla eso es una ventaja interesante. Número 2 no nos cobra anualidad nunca entonces tampoco tiene un costo solamente por mantenerla. Número 3 la solicitud es 100% digital por lo cual va a ser muy ágil obtenerla. Número 4 es que tiene la posibilidad de diferir las compras a meses con intereses pero también a meses sin intereses por lo cual nos da una flexibilidad bastante alta en los pagos y nosotros podemos decidir cuándo y cómo queremos pagar. También nosotros tenemos la posibilidad de elegir cuándo queremos comenzar a pagar por nuestras compras el famosísimo Buy Now Pay Letter nosotros podemos elegir cuándo queremos pagar y esto nos da una cierta flexibilidad claro obviamente hay ciertos términos y restricciones pero de igual manera es bastante flexible para que nosotros podamos elegir cuándo tenemos mayores puntos de liquidez y hacer pagos más importantes. También tiene el beneficio de que la tarjeta es contactless es decir que no necesitas meterla en una terminal. Otro punto interesante a resaltar es que la tarjeta tiene el respaldo de Mastercard Gold por lo tanto tiene los mismos beneficios que la Mastercard Gold a pesar de ser una tarjeta de Nano Pay de nivel principiante. Si quieres explorar un poquito más de estos beneficios te voy a dejar link en la descripción para que vayas a ver un poquito qué beneficios tiene la Mastercard Gold. Ahora en cuanto a las desventajas también hay que tomarlas en cuenta. Para empezar cobra una comisión única de apertura de 450 pesos mexicanos que puede ser no mucho dinero pero es importante tomarla en cuenta porque nos va a costar sacar el plástico a diferencia de otras que vimos en el ranking que no tienen comisión de apertura. La desventaja número 2 es que la tasa de interés puede ser un poco alta aunque recordemos que si la usamos responsablemente no tendremos que pagarla nunca. Número 3 no tiene ningún programa de recompensas a diferencia de la de Rappi que en aquel momento pues podrías ver como tal el cashback el 5% el 3% bueno aquí no tienes nada de eso lo cual sí podría ser una desventaja bastante importante para los que les gustan mucho este tipo de recompensas. Y número 4 es que para aprovechar el beneficio de tú decidir cuándo quieres comenzar a pagar tienes que tener un monto mínimo de compra es decir que no puede ser con 100 pesos mexicanos tú decidir pagarlo en 3 meses no se puede tiene que ser el monto mínimo de compra de 990 pesos mexicanos para que tú puedas elegir cuándo quieres comenzar a pagar tal vez no sea una cantidad muy grande pero es importante resaltar esta característica. Por último nos vamos al primer lugar que es la tarjeta de Nubank vamos a empezar abordando sus principales beneficios incluyendo que tiene un proceso de solicitud bastante simple y sencillo además de esto no cobra comisiones ni anualidad de por vida por lo que no tienes que preocuparte por estos costos ocultos que algunas otras tarjetas de crédito podrían tener otro de los beneficios que yo considero bastante interesantes es que su tasa de interés es de las más bajas del mercado que ronda desde el 29% hasta el 59% lo cual es notablemente menor que las distintas tarjetas de crédito. Recuerda que en el escenario óptimo nosotros no deberíamos de pagar ningún tipo de interés pero en dado caso que se nos atrase pues estamos contemplando que tiene el menor número de costo de interés por lo cual puede ser interesante por si somos un poquito irresponsables. Te repito lo ideal es que nunca lo pagues pero es importante tenerlo en mente. Otro de los beneficios que también me parece bastante interesante de la tarjeta Nubank es que tienes la posibilidad de ya haber diferido de tus pagos poder adelantar los mismos. Es decir que si tienes que pagar por ejemplo 300 pesos por mes pues a lo mejor en un pago das 500 pesos y te dan un descuento por hacer esto. Es bastante interesante porque te permite tener un poquito más de flexibilidad y un poquito más de control sobre tu crédito y sobre tu propio dinero. Así como en las demás tampoco es necesario que tú presentes un comprobante de ingresos para sacar la tarjeta. Y otro de los beneficios también interesantes es que tienes meses sin intereses en pagos de impuestos como puede ser el predial y la tenencia. Ahora del lado de los contras también es importante recalcar que no tiene ningún programa de recompensas como el que vimos en el de RappiCard que para mí es el programa de recompensas más completo pero tiene todos estos beneficios que te estoy mencionando. Además de esto no tiene ninguna sucursal física por si tienes algún problema lo puedes solucionar todo en la aplicación. Y bueno inversionistas eso es todo por hoy sobre las 5 tarjetas de crédito para principiantes. Si tú vas comenzando te recomiendo que revises un poquito más sobre cada una de estas. Aquí te voy a dejar en el link de la descripción más información donde tú puedes revisar todas las características completas de cada una de estas. Yo me despido espero te haya gustado o te haya servido. Si te gustó por favor dejalo en los comentarios y recomiéndanos también cuál es la mejor tarjeta de crédito que tú consideras. Yo soy Andrés Garza y nos vemos próximamente en un nuevo video.